Un abrazo, un abrazo, un saludo de carita lavada. Comenzan a su amor, Elber. Ya se llenó que se va a ser amor. Buen acento por Elber. Ay, 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 ay. ¿Cómo lo cuida la cañecina? Buena su casa. Si, si, si. La silla de esta vida, ay, te esperaré a cada día. Porque con la nuestra novia, el señor a la fea, siempre perdurará. Y ahora, quiero que de esta vida, no te dejo así. Darte un beso en tu lado, pa' una tarde ser feliz. Y no te dejo a mirar cuando te dejo a partir. Darte un beso en tu lado, pa' una tarde ser feliz. Adiós, amor, no llores más. Puedo hacer, solo tener esa nación. Adiós, amor, no llores más. Puedo hacer, solo tener esa nación. Desde Juancaño, Perú, con el gato Freddy Navarro, para la justiciera, Catalina, Juana, Maricielo, Marín, para Azúcar, Giovanna, Nati, Socolate, para Lesslie, con cariño, buena, Socolatito. ¡Eso! ¡Buena, Marín, ahí! ¡Ey, ey, 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 ey! Y ahora... ¡Eso! Si existe un lugar más allá de esta vida, ahí te enteraré, mamá, mí. Porque para el gran amor, me siento en la frantera, me perdurará, me perdurará. Quiero tenerte a mi lado, pa' una tienda que partir. Darte un beso en tu lado, pa' una tarde ser feliz. Darte un beso en tu lado, pa' una tarde ser feliz. Adiós, amor, no llores más. No hay aceso en tu nación. Adiós, amor, no llores más. No hay aceso en tu nación. ¡Buena, Soquita! Para su amor, Diosito. Diosito y su amor, Soquita. ¡Buena, cariño! ¡Buena, cariño! Quiero tenerte a mi lado, dar tu beso en tu lado, al andar sin ser feliz. Quiero tenerte a mi lado, Diosito y su amor, estaré sin ser feliz. Adiós, amor, no llores más. ¿Qué puede hacer? Solo tener desinación. Adiós, amor, no llores más. ¿Qué puede hacer? Solo tener desinación. ¡Ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Buena, zorro! ¡Ay, ey, 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 ey! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Ay! Buenas, Yoncito Este es Machai Para Machorro, Yoncito Buenas, Seria Buenas, Seria Qué bonito, la verdad